Let's go Let's go Oh, thank you, my friend We want to ride this base For gun? You wanna gun? Okay, we want to ride this base Yes, yes Me ha dado 1200 de azufre y quiere un arma Eso ya están farmando para ridearte, que va Son otro amigo Thank you Thank you Como los Bea Chinofar me los rideo yo El pavo se le oye el micro Muy bien, eh Míralo, míralo, míralo Ahí, ahí lo veo rideo, no disparamos cercano a tope Explosiva y todo, eh Son dos creo, eh Están tirando las flechas de fuego al armario, hermano Vale ¿Puerto? ¿Hay otro? Otro Sí, tengo un intento Oh, es el muerto Oh, es el muerto Nice Te lo han matado Te has matado? Sí, sí Ok, ok, ok Take semi, man Take semi ¿Dónde? Tenés para romper el armario, bro no rockets no rockets rocket launcher rocket in rocket launcher yeah oh nice yeah 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 holy shoot no worry we take the loot you can you can keep the loot guys oh okay hola mira aquí mira aquí guille mira aquí guille pilla pilla bro pilla thanks nos vienen creo eh we don't have we don't have metal nice 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 you good yes 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 i'm good i'm good auto sierra aquí y en verdad aquí ya lo que hay se lo pueden quedar bro vámonos 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 take everything guys take everything and leave it see you my friend close close thank you thank you ha triunfao bro ha triunfao ostia oh oh ay pico 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 ya me ha escuchado oh claro me ha tirado eh tocado le he dado a dos silencio 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 c*** tío me ha matado muerto nice con crack matado where where over here over here over here un lr aquí he's good he's good ok he's dead he's dead yeah there's more there's more yeah there's more there's more be careful to your right to your right 230 i see them i see them loot loot hey man can we kill them hey man can we kill them behind behind one more no no bueno si un lr yo pillo a motopico nada mas de ahi toma guille guille toma voy petado eh piojoso lo sabia que iba a tener a cheto peta piojoso 800 800 de crack tiene ni toguille eh oh pero necesito ayuda muchos compos buenos no yo man i'm gonna look for a horse so you can pass for a loop ok yeah ok ok no 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 madre mía todo lo que tiene tío otro hasi y todo sabes que quieres que haga que me pasa por el drop por el drop de las cosas o que si pero asegurate que no hay que nadie vale había uno aqui y eso muerto viene viene te paso todo ve dándole bro cuantos huecos tienes dale 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 rápido 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 3 huecos bro ya esta vete vete y vuelve hello hello посмотрим 같 quedarte 噓 brot tu andes como un youtuber hay una ya esta ya sujeta really Wile coge on goge ten 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 yo estoy dame no 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 wait no 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 Esto y esto Creo que es todo ¡Vamos! ¿Qué le voy a decir? Mira lo que le voy a dar, bro Le voy a decir la mejor puerta garaje del mundo Hey, buddy, where are you? This... This door Is the best door on the world, my friend Check, 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 take It's for you The best door on the world Oh, yeah Chad, cool door skin It's the best, man Ya, ya me ha pillado Ya me ha pillado Ya me ha pillado Ya me ha pillado A ver si vemos un tren, bro Llevo 1500 de scratch Y una locura de compo, eh Helloooom Esas artaguillenas explotan Madre mía Si tengo mi... Madre mía Vaya mini nos vamos a comprar Anda, anda Dios Dios Empape, loco Pero si que empapa Mira cuanto metal, bro No podria ser azufre, eh Mira, mira, mira como va de carbón El inventario lleno de carbón, bro ¿La han matado? Si ¿Al de abajo la han matado? Si, han looteado todo Eh, tienen uno full inventario de carbón, bro Me matan Me matan, me matan Me matan Por... Por mi madre que no pico más Si me matan Es amazing, bro Es amazing, bro Es amazing, bro Es amazing, bro El asesino me dan detallito Bro, aquí es amazing, tío No he perdido... No me han matado porque... No sé Porque el dios del run no ha querido Pero todavía no han llegado a la casa, ¿no? No, no, no ha llegado Mira, 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 mira Madre mía, tío Mira, una, dos y tres iguales Y ahí la cuarta Que la estaban haciendo Dios mío Uno muerto Que estaba picando, bro Buena Me disparan con AK 70 de vida Uff, bro Te necesito ya aquí Estoy llegando ¿Qué lleva? Me he petado el inventario ¿Mena? De piedra De piedra Bueno Están muertos Están muertos en la casa, bro En el tejado Y... para equiparte y matarlo Voy a salir arriba, bro Dime si me he pegado aquí Las unas malas Me están... Me están looteando, bro Arriba ya Parezco, eh Hay dos... Hay tres por lo menos, bro Bro Me ha tirado Estoy cerrando la puerta Quita, quita, ¿dónde estás? Izquierda Uno muerto Que se ha llevado el loot detrás de la casa No, si se van a ir, bro ¿Qué llevaba? Por el inventario entero Dejarme... Queda uno, he matado dos Queda uno ¿Lo estás looteándolo? No Ahí dos, ahí dos Quedan dos, está looteando el otro también Ya lo sé, ya lo sé, bro Nada, se van a pirar, bro Por no haber jeringas, tío Se van a pirar por las jeringas Se van a pirar por las jeringas, tío En la puerta de base, apuntando, bro Ya Se van a llevar el mini, eh Sí, se van a llevar el mini, bro Y los vecinos, tío ¿Qué haces del techo? Ahí está, arriba, mirando... Tirando piedras al agua o algo Sí Vale, a ver si me curo, bro Está tirando farmeo al agua Este... Está llegando otro más Y eso para coger todo el farmeo del agua, bro Muerto Buena En el agua uno Otro muerto Otro muerto Todo muerto, Guille Volt y todo, eh Vale Me han tirado atrás De la tirolina, bro Volt Ahí vienen dos, tío En caballo Uno en caballo Sí, los dos Ya, pero no... no vienen a lootear, ¿no? No se ha bajado del caballo No se ha bajado del caballo Va a ti eso, el cuerpo Vale Esos vuelos ya hace cuerpo, tío Lo ha matado, Guille Estoy buen de fuera con todo Estoy yendo para allá de aquí, bro El farmeo se lo han llevado Estoy arrastrándome para la casa Se ha quedado una tome en el suelo Viene a lootearme uno, Guille Pero el vecino El vecino, ¿por qué no le mete, bro? El vecino, ¿por qué no le mete? Los vecinos son muy malos, eh Le ha dado, eh Creo que le ha matado ¿Puedes correr ya? Estoy siguiéndome, haciendo la gracia, ¿sabes? Loto, vamos Sube y quítale luego el mini, Guille Pues el farmeo se lo han llevado, bro O lo han tirado por aquí atrás, eh Aquí habían tirado, bro, antes Pero yo no sé, se lo habrán llevado Pero escúchame No le ha dado tiempo de correr tanto con todo Porque el otro se ha dado la vuelta y estaba aquí ya Yo no, son cosas que no entiendo, hermano ¿Y tu cuerpo? Arriba estaba, ha quedado un poco de piedra Se ha llevado todo el azufre y todo eso ¿Cuánto azufre tenía? Por... 5 o 6 cada azufre Madre mía Hermano, es que increíble este ser Te marco Mi cuerpo en la nieve Lo he marcado más o menos ¿Vas tú? Como que ahora Pues tú, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Qué job! manera muynal Mízaro Color en el Cinco websites flor de 1500 Fortian bajo Arturo ¡Vamos! Celos 고�os ¡Suscríbete!